hola a todos bienvenidos un día más al canal bueno sabéis que ayer fui a recoger a juan diego pasamos el día en la playa y os pondré aquí también el vídeo porque así os juntaré los dos os lo pondré al final ya veremos cómo lo hago pues me he levantado cuando se ha ido a pelar hemos recogido la casa lo poquito que había para recoger y ahora él ha almorzado y como estaba tan delgadito sabéis que estaba tan malito el hecho que se repose un poquito y yo me voy a poner con los armarios de la cocina concretamente con dos el de las tazas platos y vasos y el de las ollas porque con esos dos en concreto porque aprovechando que juan diego se va mañana a valencia voy a aprovechar para que se lleve aquello que a él le puede hacer falta que yo voy a tirar por lo tanto ellos allí me ha hecho que van mal de hoy así de sartén es yo tengo otro que cientos millones que no voy a gastar se las puede llevar y con el tema tazas y vasos por bueno en una residencia de estudiando un piso estudiantes a quien no se le rompe tazas vasos y de todo pues nada voy a hacer por orden bueno primero de hacer este armario de aquí que yo tengo una manera muy especial de hacerlo bueno aquí en el fregadero os lo voy a enseñar tengo un barreño con agua y sanitorio y aquí tengo ya el armario lo que hago es bien sencillo vacío el armario limpio el armario y con el pues solo lo que me voy a quedar a que sencillo verdad pues venga vamos manos a la una bueno pues nada empiezo vaciando todo lo que hay en el armario te das cuenta de cantidad de cosas que tenemos en los armarios que no sabemos ni que tenemos porque recuerdo cuando vinimos a vivir aquí en lo que es la cocina la montó juan diego y tiramos bastantes cosas pero y yo cada vez que limpio armarios tiro cosas pero aún así siguen apareciendo que si van a algún lado encuentran una casa una taza que les gusta y por más que les digo si compráis taza nueva tiráis la vieja no hay manera así que al final me toca hacer limpiezas así tirarlo todo cuando no están ellos es el mejor momento ahora ya lo he vaciado todo y lo que voy a hacer es como habéis visto tenía el cubo preparado pasar la valleta para que quede todo bien limpio y bueno la suerte que como se hacen bastante a menudo los armarios no no se ensucian mucho lo que habéis visto es char es el quitagrasas del kh7 he probado muchísimos el de mercadona el del lidl el del carrefour y el único que me gusta es el kh7 sin contar que es el único que no me quema las manos porque como veis no llevo guantes tanto el látex como la celulosa me dan alergia por lo tanto hay cosas que no puedo usar y es peor el remedio a veces que la enfermedad prefiero no gastar los guantes está limpio y seco toca colocar aquello que nos vamos a quedar así que ahora me toca seleccionar lo que voy a quedarme y lo que no fuera bueno una vez limpio y seco a colocar todo aquello que no que no voy a desechar al principio en principio quería quedarme alguna taza más pero al final digo para qué si con 34 que somos en casa los fines de semana hay tazas suficientes y si mucha gente me dirá y cuando vienen los invitados cuando hay unos invitados tengo un juego de tazas monísimo que sólo gastamos para los invitados así que como son trastos pues cuando se rompa la famosa vajilla bonita pues ya compraremos otra pero para el día a día con esto me sobra ahora estoy colocando los botes de las conservas que tengo vacíos porque sabéis que ahora antes de que acabe el verano me gustará hace me gusta hacer mis conservas de tomate de y guardo algunos botes por suerte para mí no los guardo todos porque si no me daría cuatro armarios ahora estoy colocando ya los platos y los vasos vasos por no tener que tirar muchos porque ves en eso siempre estamos muy escasos somos muy 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 patosos como veis estoy cogiendo ya los botes también que tenía en las partes de al lado del armario porque no me cabían ahora limpio los laterales lo mismo hecho el kh7 y lo dejo bien limpito con la valleta que la tengo a mano y ahí como soy bajita me ha tocado subirme de rodillas en el mármol limpio también la parte de arriba que hay una especie de moldurita en el mueble y si no lo limpias ahí se queda la grasa entonces hay que mantenerla bastante limpia una vez que ya he limpiado el mármol el rinconcito limpio la aceitera está que he puesto de decoración esto es una mantequillera que no la gastamos pero queda muy bien y la jarrita del agua y ahora ya para el otro lado me voy a seguir colocando cosas lo mismo vuelvo a echar el kh7 paso la valleta lo dejo limpito y ahí voy a hacer tipo el rincón del desayuno voy a poner las jarras de cristal que tengo para cuando pues hacemos algún tipo de agua de menta una agua de limón pues las jarras van muy bien y la pequeñita esta que es la que gasto en las recetas y este bote grande que es para cuando hago algún bote de algo grande pues poderlo guardar ahí los cereales y el café y ya tengo el rincón del desayuno después de comer Juan Diego se ha puesto hemos parado después de limpiar el armario de arriba para comer y después de comer Juan Diego se ha puesto mano nos hemos tenido que ir al hospital entre que he llegado he editado el vídeo y todo son las diez y media de la noche y me pongo ahora a vaciar el armario de las huellas así que volvemos a la faena y a ver que encontramos por aquí bueno pues a empezar a vaciar la cantidad pero cantidad eh de ollas que se tiene claro cuando éramos más en casa pues las ollas más grandes las gastábamos mucho pero ahora cada vez compro las ollas más pequeñitas entonces lo que voy a hacer es quedarme con las que más gasto con las que más utilizo y desechar aquellas que no gasto que se van para la universidad bueno para el piso de estudiantes de Juan Diego porque a ellos les van bien sobre todo cuando hacen caldo pues que hacen para todos y ya está bueno saco toda la parte todo lo que hay en la parte de abajo en la parte de abajo también tengo la famosa chef 2000 que la que la voy a la dejado de gastar por lo tanto también se la va a llevar Juan Diego porque es muy práctica sobre todo para ellos que por ejemplo yo pones los ingredientes programas para qué hora quieres que esté la comida hecha y se hace sola yo la última vez que la basté fue hace dos años para hacer unas lentejas así que era es un sin sentido yo se lo ha llevado ya me ha dicho que si allí no les interesa pues lo tirarán o lo regalarán a alguien buscar a alguien que le pueda interesar y ya está ahora toca limpiar bien el armario por dentro con el kh7 lo limpio bien limpito dejo que se seque y empiezo a colocar todo pero ya os digo que me he quitado encima un montón de cacharros de ollas y de recipientes aquí he empezado a guardar las ollas de barro, la paellera, tengo las pequeñitas y tengo una grande para cuando viene Jorge a hacer el arroz al horno tengo la olla express grande que es en la que yo utilizo para hacer el caldo y luego ahí tengo pues lo que es el pasapuré, los coladores, vamos lo que sí que gasto y ahora sí en cuestión de ollas me he quedado solo y exclusivamente con las que gasto que son la más grande que habéis visto es esa no hay más grande las demás con cada una con su tapa y las demás son estas negras que me compré que me quiero comprar una un pelín más pequeña que esa y tener las tres o cuatro que necesito bueno y ahora ya para terminar me queda el armario de los cacharros de los tuppers vamos así que lo primero que voy a hacer es colocar todos los tuppers que tengo que no es un poco porque así es más fácil y cerro la ventana porque si no se los oye a los vecinos estos botes del té que los guardo para el caldo van súper bien es poner en orden los cacharros este están en la nevera bueno ya empieza la guerra seis tapas un solo cacharro algunos que están rotos conclusión se tira todo aquello que no está y ya está estoy cambiando el bote del aceite me gusta cambiarlo un par de o sea cada mes o cada mes y medio aunque lo limpio continuamente aún así me gusta cambiarlo continuamente una vez que ya me he decidido como cuantos tapas que me voy a quedar y voy a tirar toca limpiar bien el rincón porque Ana se conoce que después de echar el aceite al bote se les derramó y no lo puso encima de la servilleta que yo le tengo puesta así que tenía una mancha de aceite nada a limpiarla que para eso está el cachexete y listos dejarlo bien limpio y además me he pensado que voy a quitarme la thermomix porque apenas la gasto la voy a quitar de ahí y la voy a guardar también dentro del armario prefiero sacarla que seguir teniéndola amontonando polvo veis ahí estoy colocando el trapito para guardar luego la thermomix ahora coloco mis tuppers todo tiene su sitio todo tiene su orden y todo tiene su lugar es verdad que hay más tuppers en la nevera y ya cuento con ellos para dejarles el espacio las jarritas los platitos pequeños para servir y listos aquí abajo la thermomix que como no la gasto mucho lo puedo poner ahí aquí aquí delante y aquí a los lados y arriba y ahora sí en este platito me pasas nada lo tengo yo aquí pero el aceite ese y al final pues ha quedado con todo lo que se tira y con todo lo que se elimina queda sitio he podido guardar la thermomix que como no la gasto apenas es tontería que esté ahí y tengo un huequecito ahí para unos botecitos que he comprado para hacer postres individuales increíbles voy a acabar la cocina a poner orden y os enseño cómo queda ya una vez terminado nos vayáis bueno ahora como veis estoy limpiando la la cafetera la estoy descalcificando yo no compro productos para descalcificar a mí me gusta descalcificarla le echo un poquito de vinagre con agua dejo que pase el vinagre con el agua descalcifica todos los conductos y luego le paso dos lavados de agua sola sin ningún tipo de vinagre y ahí estaba diciéndome a José que le pusiera café que probara con café a ver si estaba pero claro si no acaba de pasar el vinagre para mí es tontería poner el café así que al final se ha tenido que esperar a que hacerlo como yo decía mientras está pasando la mientras está limpiando la cafetera yo voy limpiando los cacharros José está colocando las cuatro cosas que habíamos comprado tanto para el camión como para casa y yo estoy pendiente pues de que no se quede sin agua ni nada la cafetera para pues para que no se estropee porque claro se puede quemar si la dejas sin agua encendida estoy fregando los platos de de haber comido y de lo que teníamos en la cocina y así dejarlo todo bien preparado todo listo ahí estoy tirando ya el agua porque claro había más agua en la jarra de la que cabía en el recipiente y ya aparece por ahí José que me va a subir unos cacharritos a su sitio unos botecitos que compré a su sitio y ahora se me va a sentar ahí cuando verás tú cuando la regaño y le digo que he puesto desengrasante en el mármol veréis que salto pega ahí ves salido pum y sale disparado todos mis hijos los hijos los hijos tienen la manía de sentarse en el mármol mientras estamos haciendo cosas pues nada ya aprovecho me pongo a acabar de limpiar el mármol se acaba de limpiar de pasar el agua a la cafetera y sigo recogiendo porque esto la cocina es un no parar es todo el día y podías estar más horas que más horas limpiarías le vuelvo a poner otra otra vez agua para que vuelva a pasar la segunda vez del agua limpia y luego ya le haré el café ahora estoy aclarando siguiendo lavando cacharros porque de los tuppers se me había caído uno al fregadero y se me había manchado el jabón pues ya he aprovechado para limpiarlo y ahora mientras sigue la la cafetera en marcha yo voy a seguir limpiando no se puede parar hay que estar todo el tiempo activo porque si no se acumula todo ahora me voy a poner a limpiar estos cacharritos que me he comprado tiene una idea que igual a nadie le gusta me ha gustado a mí y cuando la veáis en la organización de las especias que voy a hacer espero que os guste porque yo llevo días rondando, rondando esta idea y espero que quede bien lo que quiero hacer si no bueno pues ya los guardaré para alguna cosa si no pues mira dos trastos más en casa pero como me hacía falta para una cosa para lo que quería hacer pues probaré bueno ya se acaba de limpiar la cafetera la estoy limpiando de descalcificar vamos ahora la estoy ya limpiando y ahora sí que es José me está pasando los cacharritos que he comprado para las especias que ya veréis el cómo voy a dejarlo que me va bueno a mí personalmente la idea me gusta ahora a ver cómo queda y espero que a vosotros también os guste claro se ha ido la luz ¿de dónde? de aquí bueno será cuando no hemos estado no hay luz no sé si que hay luz no pero que me arrepiamos no pero que me arrepiamos se habrá ido cuando estaba por fuera si pues normal con el tiempo que hace y ahora voy a ponerle mucha agua para probarlo hay café en la nevera en la nevera si pero no me lo des porque hasta cuando se acabe quiero limpiar el bote a ver la que en la nevera hay es la que me acuerdo cuando se acabe este quiero limpiar el bote a ver me reforto la lección me pica mucho la galleta vale vale con uno ¿pero te lo vas a tomar? si si sale bien si que te lo pongo donde en un vasico en un vasito pequeño en un vasito pequeño en un vasito pequeño en un vasito pequeño ¿sale o no sale ya? Pepe ¿ya? ¿te conformas? si porque el que antes no podías beber tú pero cariño vamos a ver es que tienes que dejarme que yo lo haga y que la limpie yo porque si no como tú querías ya 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 no saldría café a vinagre no no a ver cariño si tú lo pruebas sale y no acabas la limpieza que tienes que hacerle el café sabe a vinagre que yo ya lo sé eso cariño pero lo que yo quería probar es a ver si no salía por los lados que pero hasta que no se acaba la limpieza no tienes que es como decir voy a ver si el plato está limpio pero solo el fregado la mitad a ver si se queda la comida pegada no tienes que acabar de pegar el plato ¿azúcar? si ¿cuánta? 2 ¿solo? si siempre me pongo 2 azuquita vale va rincón de desayunos ahí está ahí está espera que no te esté acabando el rincón de desayunos el rincón de desayunos el rincón de desayunos el rincón de desayunos bueno necesito ahora la valleta que voy a limpiar la valleta que voy a limpiar la valleta ¿la valleta? si 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 no es que esté sucia pero ya no puedo evitar el vídeo para variar tengo que listo 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 vale ya lo sé le he pasado 50 veces ¿lo ibas a decir? no te has quedado con la gana ¿no? no esa niña no me iba a decir nada por si acaso no me va a decir tu más vale prevenir que la valleta es como quema ¿sabe a vinagre o sabe bien? sabe a vinagre ¿eh? a vinagre un poco pues ahora quieres lo voy a quitar toda el agua otra vez y ya está un pelín pero no mucho un par de fregadas más y ya está hay que dejarla que se vea bien claro a ver que no es lo mismo que vinagre que no que te lo puedes tomar para que quema un poco agua ¿eh? a ver que ahora te ha macho la niña delante de tu boca y quiero que no encuentren los niños en internet ¿sabes que puso? y al ponerle vlog le saldría mi canal no me grabas a mi cariño estoy grabando la micro hay hasta el marógrafo que tengo de verdad que vaya cámara que tengo tiene que poner no, ponla no, recta recta que coja todo el cuadro así se ven las chapas se ven hasta mañana bueno, esto te la he quitado luego no no, cariño lo empujaré para otro lado sí que te gustan más esos que los otros para los otros van bien para lo que me dijo estos van bien por si hago alguna mermeladita pequeña y tal, ¿sabes? o algún paté o algo pero aquellos al llevar la tapa van bien por si haces algún postre tipo tarta de queso individual o cualquier postre que hagas individual ahí flan, natillas, lo que quieras a la nevera no, déjalo de la nevera no cabe pues por la nevera y esto no lo tiréis y ya está lavadlo bien sacarlo ¿y lo que hago yo? yo lo saco antes de todo lo saco luego lo limpio lo pegáis bien por dentro hombre, con jabón no porque la pispiáis y eso también es bueno para la cal para limpiar las tuberías los pozos del café son buenos para murtear las tuberías vale bueno, tú que estás ahí límpiame esto y tiras el papelillo toma, toma vale vale ya está, pero bien vale estos serán para luego para lavar ¿para lavar? sí lo pongo en el... cubo ya está, pues Pasa para atrás Tu única preocupación Yo limpiando y tú tomando café Anda ahí Viva el obrero español Mésifú, fuera Toma Mása 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 hacer tres armarios y arreglar la cocina pero bueno, ha sido una limpieza a medias, aún me queda un armario por hacer que lo dejaré para más adelante he tirado un mogollón de trastos que quería tirar que ni siquiera se usaban y que están ahí solo me quedan los cajones pero como habéis visto he comprado unos botecitos ahí que ya veréis para lo que son espero que os haya gustado, que os motive mucho y adelante, que empiece el otoño el invierno y empezamos con la cocina renovada suscribiros, darle al like todas esas cosas, pero sobre todo ser felices, nos vemos en el próximo vídeo